La torre insignia también llamada Torre Vanobras es un rascacielos ahora del arquitecto Mario Pani Tarki que se encuentra sobre la avenida Ricardo Flores Magón con esquina con la avenida de los Insurgentes Norte en la unidad habitacional Tlatelolco en la delegación Cautemoc. La torre se convirtió en el segundo edificio más alto de México en la delegación tan solo después de la torre latinoamericana y uno de los cinco edificios más altos de los años 60 y 70 actualmente alberga oficinas de la CEP y cuenta con 10 ascensores es actualmente el edificio más alto de la zona de Tlatelolco. Debido al crecimiento rápido en la Ciudad de México en especial en la zona centro y zona Tlatelolco creció la demanda por espacio lo cual aumentó el precio de la tierra lo cual generó la necesidad para acelerar la construcción en vertical teniendo como motor la demanda en la zona en 1957 se empezó a planear el proyecto que inició labores de la construcción en 1958 mismas que concluyeron en el año 1962 La construcción tuvo como uno de sus retos principales la zona donde se encuentra una zona sísmica por lo que fue el cuarto edificio en la Ciudad de México y en el mundo junto con la Torre Anáhuac, el Edificio El Moro, la Torre Latinoamericana en contar con el último de tecnología en cuanto a amortiguadores sísmicos iniciando así estos cuatro edificios, las grandes construcciones de la Ciudad de México Detalles de su construcción En su punto más alto tiene instalado un carrillón regalo del gobierno de Bélgica a la Ciudad de México ha soportado ocho terremotos, el de 1985 que tuvo una escala de 8.1 en la escala de Richter, entre otros además es considerado uno de los edificios más seguros de la Ciudad de México y del mundo La torre fue reforzado con un concreto en su totalidad y ha sido remodelado al menos dos veces es además una de las construcciones más significativas de la Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!